La transformación urbana Cuesta mucho explicar nuestra procesión, porque es muchísimo más fácil explicar que somos productores de iconos, vendedores de coches, que estructuradores de procesos complejos. Y el urbanismo, la transformación urbana, es un proceso sumamente complejo. En un ecosistema complejo como es de los arquitectos, que va desde la formación hasta el sector profesional, que tienen que dialogar y tienen que hablar para buscar una solución a la situación en la que nos encontramos. Estos encuentros siempre son positivos en ese sentido. Me ha parecido muy interesante el debate, especialmente, quizá, en la intervención de la única persona que era una arquitecta, que era Ana Hechozobal Beascoa, que remarcaba realmente que era necesario un cambio en la actitud, digamos, y en la enseñanza también. Y es cierto, el mundo ha cambiado y, por lo tanto, no podemos seguir actuando de la misma manera. Yo nos recomendaría un poco quitarnos la ansiedad en buscar fórmulas ya. Creo que el tiempo, y espero que, como se ha dicho aquí, dentro de diez o veinte años haya un reconocimiento de que algo pasó después de este momento y que algo cambió. Hay una cosa que tranquiliza, que es saber y tener la conciencia de que estás en la piscina, que no hay que salir, que hay que nadar y que hay que encontrar los caminos en la incertidumbre. Si queremos salir de la crisis tenemos que dialogar mucho y tenemos que hacerlo sin líneas rojas y sin clichés y sin cargas del pasado que nos atenacen y preparados para adaptarnos y para flexibilizarnos en estos tiempos que nos toca. Lo que más interés ha despertado ha sido la intervención de Maite, que es la estudiante, precisamente porque creo que en este momento de reinvención es hacia el futuro, hacia donde estamos mirando. Entonces, lo que están viviendo los estudiantes en la actualidad y lo que ellos nos pueden aportar debe ser muy importante para nosotros también como arquitectos. Como estudiantes, en el momento en el que estamos de formación como vemos todo este panorama es como una cadena de eslabones perdidos en las que nuestra formación está totalmente desconectada de lo que va a ocurrir en el mundo profesional y totalmente desconectada de lo que la sociedad necesita. Lo único que tenemos que hacer en la escuela o en las escuelas de arquitectura es formar a buenos arquitectos y entender que las escuelas de arquitectura no son unas agencias de colocación sino son algo superior, son universidades. Por tanto, centrémonos en formar a buenos arquitectos y ellos, con esa formación, seguro que responderán a las demandas de la sociedad que están haciendo ahora. Rehabilitar no es suficiente. Rehabilitar nos lleva a otro tipo de arquitectura, a arquitectos para una arquitectura y yo creo que la solución es arquitectos para una sociedad. Es muy importante que se hagan iniciativas como esta porque el sector en este momento necesita reinventarse y se necesitan espacios para debatir, para pensar y para compartir las inquietudes que todos tenemos. El encuentro de la Roca Barcelona Gallery 2013 en la que han estado todos los agentes implicados en la formación y en la construcción de la arquitectura nos demuestra que rehabilitar no es suficiente, pero sí que encontrarse es necesario. Esto ocurre en este formato, en un espacio neutral y en el que caben todas las opiniones. Es agradecer que Roca ofrezca este espacio tan neutral y tan amigo. Gracias por ver el video.